Hola, hola, ¿qué tal compañeros, amigos? Sean todos bienvenidos desde Washington, D.C., en frente de las oficinas del ICE, aquí enfrente cientos de personas, latinos, hispanos y de diferentes lugares. Estamos aquí por la marcha para exigir una reforma justa, una reforma migratoria para miles y millones de todo el mundo, de los migrantes de todo el mundo que llevan mucho tiempo, muchos años, de que no se ha dado un estatus migratorio justa para que todas las familias se mantengan unidas, para evitar que sigan más separaciones de niños de las familias. Sabemos que los migrantes han construido esta bendita y gran nación, por eso es que nosotros, los compañeros que venimos desde Nueva York, estamos aquí haciendo acto de presencia. Es un honor, es un privilegio estar en este lugar, en este bendito lugar de Washington, muy hermoso, muy agradable, muy limpio todo, y qué bueno que se ve esas cosas. Así es, compañeros, están aquí los compañeros, muchos, muchos, de diferentes estados, supongo, de diferentes lugares, que vienen con la misma intención, el mismo deseo, de tener un estatus migratorio para todas sus familias, porque de ese modo, pues, cosecha, la organización cosecha, todos los compañeros, muchos, muchos migrantes, en este lugar. Papeles, sí, así es, compañero, estamos en este lugar, aquí, transmitiendo desde Washington, D.C. Saluditos para todos ustedes que nos ayudan a compartir esta transmisión. Somos 11 millones de inmigrantes aquí en Washington, D.C. Enfrente de las oficinas de inmigración, en las oficinas del ICE. Dignidad y respeto permanente. Así es, compañeros, amigos, estamos en este lugar, saludos, 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 a donde quiera que nos saludan. Lo que dicen que ahí están, ellos son los que deportan sin razón, más o menos, eso es a lo que se refieren en este lugar, en esta oficina central del ICE. Que detengan las deportaciones. Y sí, compañeros, amigos, como ustedes saben, miles y millones de inmigrantes en este lugar, en Estados Unidos, hay muchos mexicanos también de por medio, muchos que llevan más de 30 años sin poder, sin poder resolver su estatus migratorio. Muchas personas que llevan, han lechado, han aportado, somos 11 millones cosecha. Dignidad, excelente, mira, la organización cosecha presente, pues de muchos lugares, muchas organizaciones, esperemos que nos ayuden a compartir esta información. Es una forma de concientizar a las personas, es una manera de exigir, de levantar la voz, de pedir que finalmente se apruebe esa reforma migratoria, porque pues por mucho tiempo, papeles y migajas, no, protección permanente para todas las familias. Cosecha Lakewood, de New Jersey, ¿verdad? Lakewood, excelente, qué bueno. Mira, así es, compañeros, la mayoría de las organizaciones es aquí, en este lugar, derechos humanos, derechos humanos, y su justicia. No somos millones, cuéntalos bien. Así es, compañeros, amigos, muy bendito, muy, 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 es un privilegio de estar en este bendito y hermoso lugar en donde están los compañeros de Nueva York, también, miren, aquí también aportando reforma migratoria ahora. Así es, compañera, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? La reforma migratoria para todos, no nomás para uno, para todos. Acompáñenos en la otra marcha, esta es la primera marcha, y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr porque Dios es grande y se les va a dar a todos. Excelente, pues maravilloso, maravilloso, saludos para todos ustedes que están ahí. Es algo que normalmente, pues, no transmitimos en esta página, porque todo es política, todo es en torno a Morena, en torno a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque obviamente nuestro presidente ha levantado la voz, nuestro presidente Andrés Manuel ha pedido que de una vez, pues, se pueda finalmente resolver, pues, ese asunto de mucho tiempo atrás, ese asunto en donde, pues, por muchos años han separado familias, han deportado a millones de latinos, hispanos, a cientos, a cientos de personas. Por eso estamos aquí, el camino vamos a... hacia el Capitolio, ¿verdad? ¿Para dónde vamos, compañera? Para el Capitolio, vamos a... ¿Qué es lo que... qué es lo que... cómo ves esta marcha? No, muy buena, porque durante años hemos ansiado que nos den la reforma migratoria, es el momento. Así es, y van a haber muchas, muchas protestas más. ¿Piensas participar? Claro que sí, estamos presentes aquí porque esto apenas empieza. Eso, maravilloso. Gracias. Pues sí, compañeros, amigos, si ustedes están en algún lugar cercano, en Maryland, en Carolina del Sur, en Carolina del Norte, en Virginia. Saludos para todos ustedes. Estado opresor, pueblo luchador, claro que sí, el pueblo es bien luchador. El pueblo es el que sostiene el pueblo. Los latinos, hispanos, son los que más, más han aportado a esta bendita nación. Estamos enfrente de las oficinas de LICE. Entonces, compañeros, amigos, aquí, miren, si lo conocen, es el compañero amigo que está aquí. Así es, compañeros. Estamos muy, muy entusiasmados por poder participar en este, en este hermoso lugar. Vamos ya, se están preparando las personas. Muchas personas están tomando sus puestos para, pues, el mensaje es esto, una marcha, una marcha para empezar a mover, mover conciencias, mover esto de la reforma migratoria, porque, pues, dice, pedimos un 9TPS para Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. El huracán ETA y IOTA nos devastó. Sí, así es, compañeros. Todos los compañeros migrantes necesitan respeto. Así es, papeles sí, migajas no. La organización Cosechas presente en este lugar es el que, pues, también una de las organizaciones que convocaron de que están aquí presentes. Y el mensaje es claro, una reforma migratoria que finalmente pueda ser aprobada y que no nada más muera en el Congreso, porque por mucho tiempo, por muchos años, la reforma migratoria hasta ahí nada más ha llegado, en los congresos, y que de ahí no ha pasado, ¿no? Y son muchos, bastante tiempo, muchos años. Entonces, igual, nuestro presidente ha estado pidiendo esto también, muy respetuosamente, se lo ha pedido al presidente Joe Biden, porque de esa manera él sabe, él sabe que hay miles de mexicanos también en ese lugar, en esta bendita nación, que también nos ha acobijado, pero también deseamos viajar, deseamos regresar, deseamos visitar a nuestros familiares, porque aquí, pues, ya tenemos hijos, tenemos casa, tenemos trabajo, pero también deseamos llegar, regresar algún día, ver a nuestros, a nuestros ancianos, a nuestros padres, abrazarlos, quererlos, besarlos, por eso es que estamos aquí, y qué bonito que muchas personas dedican su tiempo, dedican su energía, dedican su entusiasmo. Saluditos compañeros a donde quiera, de cualquier país que nos lleguen a ver, de donde quiera que nos lleguen a ver, estamos aquí, en la marcha. Papeles, la reforma migratoria. Así es. Papeles, sí, migajas, no. Ahora, ahora, así es, miren, compañeros, amigos, a donde quiera que se encuentre, en cualquier estado, de aquí, en Estados Unidos, allá en México, en cualquier país latinoamericano, pues, hay que sumarnos, hay que aportar, hay que tan siquiera compartir esta transmisión, tan siquiera, pues, hay que hacer algo, hay que movernos, porque si no, nunca va a pasar, nunca va a haber una justicia, una justicia de que, pues sí, son muchos, muchos años, en que la reforma migratoria nada más no ha pasado, pero, 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 la intención ahora, de ahora en adelante, es mover las aguas, mover, como dicen, mover, calarle el agua a los camotes, algo así, dicen, no me acuerdo bien, pero, así es, así es, estamos aquí en Washington, muchas organizaciones presentes, la verdad que, es, es muy bonito estar aquí, dentro, dentro de este, bendito, de estas, en estas calles, con, con tantas personas, la mayoría, la mayoría son caras hispanas, la mayoría, mexicanos, también, latinos, latinos, más que nada, qué bonito, qué bonito, qué hermoso estar, aquí, en este lugar, así, saluditos, para todos ustedes, que también, hasta allá, no pudieron venir, pero, ojalá, y un día, pudieran participar, ojalá, un día, pudieran estar aquí presentes, con sus familias, con sus hijos, enséñenle a sus hijos, de que, también, todos, todos merecemos, eh, apoyar, aportar, en este lugar, porque, si no, si no aportamos, si nos quedamos en la casa, nada más, mirando, pues, nada pasa, nada pasa, y lo que queremos es, que esto, eh, de resultados, que esto, eh, siempre, eh, pues, empiece a tomar forma, a que, este, de la, la reforma migratoria, pues, sí, empiece a tener un camino, un sentido, y, y, básicamente, pues, es lo que, los millones de mexicanos, no han podido tener, millones de latinos, millones de hispanos, millones de, de otros ciudadanos, de otro, de, de otro país, han estado, eh, participando, pidiendo, pidiendo, han estado, y sí, como siempre, eh, una organización, que he estado notando, se llama Cosecha, eh, la verdad, que, han organizado bastante, también, los compañeros de Morena, New York, los compañeros de Morena, también, han estado, así, eh, aportando, y, y, estamos aquí, la verdad, que sí, eh, es muy bonito, se siente muy hermoso, esta buena vibra, este, este buen deseo, este buen deseo, de querer, eh, arreglar, el asunto de los, de los niños, de las familias. Unido, jamás será vencido, así es, compañeros, qué bueno, qué bueno que estamos aquí, niños, mujeres. Papeles, 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 ahora, eso, mira, desde Nueva York, la familia, ah, Morena, presente, Morena, la esperanza de México, también, el partido, el Tigre, anda también, en este lado, el pueblo, salva al pueblo, la lucha, es mi, tu lucha, es mi lucha, no más familias separadas, Así es, compañeros, amigos, desde cualquier lugar, que nos, nos acompañan, hay alegría, hay emoción, hay gozo, hay este placer, de placer, de aportar, de apoyar, toda la comunidad presente, los niños aquí, justicia para los trabajadores migrantes, que es preferible acabar con la, con el, y sí, y sí, la verdad, que no está de más, los derechos de todos los, las personas de viajar, de estar en cualquier lugar, qué bonito, saludos a donde quiera que nos saluden ustedes, a donde quiera que se encuentren, estamos aquí en Washington, D.C., aquí en Washington, D.C., es, estamos aquí, miren, qué bonito, qué bonito, si llegan a ver, pues sí, hay banderas de, de varias partes, varias y organizaciones de muchos lugares también, aquí presentes, aquí con mucho, eh, con mucha emoción, niños, cuidando, abuelos, cuidando a sus nietos, miren, ah, protección permanente, wow, Mateo, wow, qué bonito, Mateo, felicidades, Mateo, gracias por venir, esto es bonito, qué hermoso, ver a familias y niños, mujeres, eso, y arriba cosecha, ¿verdad? Eso, qué bonito, compañeros, amigos, ojalá y pronto, pues, pueda tomar sentido, pueda tomar forma, fuerza, que no se duerma la reforma migratoria, ahí nada más en el Congreso, somos millones, día de dignidad de inmigrantes, jamás será vencido, unido, no hay pretextos, compañeros, amigos, no hay pretextos, no hay excusas, personas, muchas personas que también, eh, eh, decidieron traer a sus familias, papeles, sí, migajas, no, excelente mensaje, muy emotivo ese mensaje, papeles, sí, no, miren, qué bonito, así es, compañeros, los trabajadores del hogar, somos esenciales, y sí, gracias por sus saludos, por sus comentarios, muy buenos comentarios que nos están mandando, y, pues, nosotros les deseamos buena vibra, porque, pues, aquí vamos a seguir informando, vamos a seguir participando, y que también, pues, todas las personas, este mensaje llegue a todos los rincones de este bendito país, para que todos los latinos, los hispanos, también puedan, eh, involucrarse, participar, apoyar, eh, dedicar parte de su tiempo, para que finalmente, pues, exista una reforma migratoria, que es muy necesario para este país, para millones de familias, para millones de niños, que también, eh, eh, le han separado de sus padres, muchos niños les han quitado, la oportunidad de crecer, junto a su familia, pues, por eso es lo que hacemos, muy interesantes los mensajes, y, y la necesidad de todos los, eh, de todos los paisanos. ¡Con ánimo, mi gente! ¡Estado apresor! ¡Pueblo luchador! ¡Estado apresor! ¡Pueblo luchador! ¡Estado apresor! ¡Pueblo luchador! ¡Estado apresor! ¡Estado apresor! Pues aquí vamos, compañeros, amigos, a donde quiera que nos, escuchan ustedes, a donde quiera que nos acompañen, eh, pues, varias personas decidieron traer sándwich, decidieron traer agua, algo, algo que sirva para, para el hambre, para estar aquí, ya finalmente hace calor, pero, con esa emoción, con ese entusiasmo de participar, de sumar, de, de, de involucrarnos, de no ser ajenos, a esa necesidad, de las familias mexicanas, por eso es que siempre, eh, vamos a seguir involucrándonos, siempre, estar aquí, hacer el mayor esfuerzo, de, de motivar a todos los paisanos, a todos los latinos, a todos los hispanos, de venir, de venir a este lugar, van a haber muchas marchas todavía, la marcha apenas se está empezando, eh, este llamado de la reforma migratoria, se está reactivando, se está reactivando, y la intención es, porque, en este nuevo gobierno, había prometido, había prometido, eh, resolver, o, eh, meter la iniciativa de la reforma migratoria, sí, sí lo hizo, eh, solamente, pues, que había prioridades urgentes, como, pues, fue, fue, y lo es el COVID, pero, de ahora en adelante, pues, hay que reactivar, ya es tiempo de mover, ya es tiempo de empezar a, a sonar, de hacer ruido, este tema tan necesario, este tema, que, pues, anhelan, sueñan, millones de personas, incluyéndome a mí también, porque, pues, también, eh, ya tenemos familia, pero, también deseamos regresar a ver a nuestros familiares en México, y por eso es que estamos aquí participando, haciendo, esa, esa labor de aportar nuestro tiempo, no importando si hace frío o hace calor, lo que hacemos es que, pues, nos mueve, el deseo de, de cambiar, el deseo de, de cambiar vidas, de aportar alegría, felicidad, a todos, a todos los paisanos, a todos los mexicanos, a todos los latinos, por eso es que estamos aquí, la verdad que es una reforma muy necesaria, es un mensaje muy grande, un mensaje que están diciendo, papeles, y migajas, no, la verdad que, la organización cosecha, si se preparó bastante, y bastante bien, hicieron todo lo posible, por traer este gran mensaje, este cartelón, donde dice, somos 11 millones, papeles, sí, migajas, no, migajas se refieren a, porque, todo el tiempo, todo el tiempo, las iniciativas, las propuestas de ley, ha quedado muerta, en el congreso, pero, por ahora, por ahora, yo creo que, va a ser muy necesario, va a avanzar, ahora sí, finalmente se ve, que puede, puede que haya una, un camino, un camino hacia, la reforma migratoria, hay, hay todas las intenciones, hay todo el deseo, de los, de los políticos, de los, ¿cómo se llama?, congresistas, que legislan, y que dan, pues, los votos, el que, pues, modifican, un poco la constitución, a favor, de los, de los derechos humanos, así es que, de que, pues, es muy necesario, esta participación, de los organizadores, de los, de todos los que vienen, a involucrarse, a mover, a mover el mensaje, así es compañeros, amigos, a donde quiera, que se encuentren, de cualquier estado, en donde se están acompañando, o que hayan venido, o que, están aquí dentro, de esta marcha, pues, es muy bonito, es muy bonito, es muy placentero, escucha, estamos en la lucha, Biden, escucha, estamos en la lucha, Biden, escucha, que emoción, que bonito, a donde quiera, que nos escuchen, compañeros, saludos, saluditos, para todos ustedes, seguimos aquí, seguimos acompañándoles, la verdad que sí, muchas, muchas organizaciones, muchos niños, también participando, y, no está de más, no está de más, porque, pedir, pedir, a la lucha, no está de más, a la lucha, no está de más, no está de más, no está de más, Los migrantes que por muchos años, que por mucho tiempo han demostrado son los mejores, los migrantes que han demostrado ser personas que valen la pena tener en un país como este que es Estados Unidos. Los migrantes, la verdad, que no hacen desastre, no son tan alborotadores como, pues sabemos que la organización Black, bueno, el movimiento Black Life, pues ven que ellos sí destrozaron, ellos rompieron vidrios, rompieron negocios, quemaron negocios, quemaron carros. Los hispanos no son así, los hispanos se comportan, los hispanos respetan, los hispanos hacen crecer esta nación. Por eso es que, compañeros, amigos, la verdad que a donde quiera que ustedes estén y nos estén viendo, involucrense, luchen, pidan, compartan la reforma migratoria. La reforma migratoria para los miles y millones de, pues miles y millones de familias que están aquí. Saludos desde El Salvador, desde San Salvador Atenco, saluditos para ti, compañero, amigo, a donde quiera que estés. Pues este movimiento, esta marcha es por la reforma migratoria para los millones de migrantes. Tan solo de mexicanos hay 11 millones, pero somos millones de migrantes de cualquier nacionalidad, de cualquier nacionalidad y que no han podido, no han podido arreglar su estatus. Y por eso es que, pues, participan, se involucran. Y esta iniciativa de empezar a mover el movimiento, de empezar a crear conciencia de que es el momento de involucrarnos, por eso es que también... Arriba Morena. ¿A dónde está? Y arriba Morena, y arriba el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Desde a dónde nos acompaña? Desde Dallas, Texas, vinimos aquí a Washington a acompañar a las organizaciones, porque el llamado es para una reforma migratoria integral para todo el mundo, para toda la gente. ¿Qué piensa de este gran presidente que tenemos ahí en México? Ah, López Obrador es un auténtico líder nacional, eso no se dice, es un presidente que no habíamos tenido en tanto tiempo y que habíamos necesitado. Ya estamos cansados de tanta ratería y de tanto corrupto y de tanto abusador. Y hoy nos sentimos orgullosos de tener un presidente que verdaderamente nos represente a nosotros los mexicanos, donde quiera que él se encuentre. Bien, dicen, ¿no? Que es un honor. Es un honor estar con Obrador, claro que sí. Bendito Dios, bendito Dios por tenerlo. Claro que sí, estamos agradecidos y es un llamado a todos que sigamos apoyando al presidente, porque como él, no se dan en muchos años. Así es, muchas gracias, nos vemos. Y también venimos de Morena, también de Nueva York, así participando. América está hecho de colores... Oh, perdón, sorry. Black Spring, qué bonito mensaje, qué bonito mensaje. Y la verdad, muchas personas mexicanas apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. También porque ellos escuchan el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador pidiendo al presidente Joe Biden que finalmente, pues, se esfuerce un poco, que invite, pues, a todos los congresistas para que despierten, despierten la reforma migratoria. Y la verdad que sí, no está de más, no está de más porque son cientos, perdón, son cientos, no, son cientos, son millones de familias que han estado en un estatus no muy claro, en un estatus en donde, pues, los han separado de sus hijos. Por eso, compañeros, amigos, qué bonito, qué bonito estar en este lugar. Derechos plenos para inmigrantes, no deportaciones. Así es este mensaje, derechos plenos y también, pues, básicamente, pues, acomodar, arreglar su estatus migratorio. Por eso, por eso, nosotros estamos aquí acompañando a todas las nacionalidades, a todas las nacionalidades, a todo, justicia migrante, derechos humanos. La verdad que son cientos de personas en este bonito lugar aquí en Washington pidiendo, exigiendo la reforma migratoria. Sí, a la reforma migratoria dice Camerino Lorenzo. A donde quiera que nos escuches, Camerino Lorenzo, saludos para ti, para tu familia y ayúdanos a concientizar, porque somos, pues, millones de inmigrantes, no nada más mexicanos, no nada más latinos, de muchas nacionalidades. Y por muchos años ha estado estancada esta iniciativa, el proyecto de ley de la reforma migratoria. Dice, sin manos no hay obra, y es cierto, sin manos no hay obra. Saludos, compañeros, gracias por su movimiento, la reforma integral de este Mineápolis. Saludos para ti, Beatriz Hernández, un placer, un gusto. Y, pues, nosotros también, pues, estamos convencidos que es lo mejor para millones de mexicanos, hispanos, latinos, o de cualquier otra nacionalidad. Todos somos hermanos de diferentes nacionalidades, pero nos mueve el amor, el amor al prójimo, nos mueve, pues, ver a niños, a ancianos también, que, pues, los ancianos ya a veces no pueden viajar a sus países, no pueden ver a sus familias, compartir con sus familias. ¿Por qué? Porque la reforma migratoria, pues, simplemente no les ha dado esa vía, esa vía de tan siquiera poder viajar una o dos veces al año. Y para poder, dice, empoderando al migrante de New York, juntos somos más. Sí se puede desde Nueva York, también la organización cosecha, bien organizada. Así es que, compañeros, un gusto, un gusto de estar aquí participando. ¡Qué bonito! Somos millones, somos millones, claro que sí, papeles sí, migajas no, la organización cosecha también presente en este lugar. Pues, la verdad que muchas personas en este clima tan agradable, tan rico, muy, muy bonito de poder estar participando con muchas personas. La verdad que, compañeros, la verdad que fue un acierto invitarlos en este día, fue un acierto convocar a este movimiento, a esta protesta. ¡Qué bonito que muchos estén participando! ¡Ganemos los camiones! ¡Que viva AMLO, dicen los compañeros, sí, que viva nuestro presidente, nuestro gran presidente, el mejor presidente del mundo, verdad? Pero también estamos pidiendo coalición fortaleza, pero la mayoría estamos en el mismo plan. La mayoría en esta protesta en un mismo deseo de conseguir, de despertar la reforma migratoria. Aquí, en Washington, empieza la primera marcha, aunque vendrán muchas marchas, vendrán muchas marchas también para mover, para mover esta, esta importante causa para todos los mexicanos. Así es, compañeros, saluditos para todos, de este a oeste. Cueste lo que cueste, qué bonito, qué bonito, qué bonito, la energía, la emoción, el deseo de los compañeros aquí participando. Arriba, arriba todos los paisanos que nos acompañan. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir la transmisión, muchos niños también pidiendo protección para sus padres. La verdad que son muchos años que han pasado sus padres en este lugar, muchos años que sus padres no han podido viajar a su país de origen. Pero lo que estamos haciendo es mover conciencias, mover a todas las personas, de mover a todos los inmigrantes. Qué bonito, qué bonito, qué emocionante escuchar, sentir, sentir ese deseo, esas ganas de que muchas familias, pues, finalmente algún día puedan ver ese sueño. Ese sueño que son, pues, bastantes años que no se les ha cumplido de tener un estatus migratorio. La verdad que son, la mayoría son representantes de organizaciones en este lugar. La mayoría son representantes de organizaciones, muchos paisanos a veces no deciden ir porque, pues, muchos todavía le, pues, por precaución, por la pandemia, pues, deciden no participar, deciden no venir. Además, muchos vienen de lugares muy lejanos, nosotros, pues, desde Nueva York decidimos viajar a este lugar, acompañar, a sumar, a sumar la exigencia, el deseo. La verdad que es muy bonito, es muy agradable participar. Y, claro, sin olvidar, sin dejar de mencionar el mensaje de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, y muchos mexicanos que están apoyándolo y exigiendo la extinción o el juicio político para Lorenzo Córdoba. Claro que sí, y hacemos todos los videos todo el tiempo, nos sumamos a esa causa siempre, todo el tiempo, todos los domingos emitimos ese mensaje de apoyo. Por eso, por ahora estamos participando en este momento, por ahora estamos en este lugar, moviendo las conciencias, moviendo las conciencias, la participación de millones de mexicanos, la participación de todas las nacionalidades, de todas las personas que necesitan, pues, establecerse de manera legal en este lugar. Y por eso, pues, la verdad que necesitamos sumarnos, necesitamos participar. Si no se puede participar en ese día, pues, hay que hacer, pues, tal vez la conciencia de compartir los mensajes, de compartir, de exigir, de llamar a los congresistas, etiquetarlos, etiquetarlos para que ellos finalmente tomen cartas en el asunto. Y de ese modo, de ese modo, pues, puedan ellos también estar presionados allá en el Congreso, para que de alguna manera ellos puedan tomarnos en cuenta y tomar en cuenta a estos cientos, miles, millones de mexicanos, millones de hispanos, millones de otras nacionalidades, muchos de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, muchos latinos, muchos latinos, hermanos migrantes, que también todo el tiempo, pues, están pidiendo esa justicia, que están pidiendo de que también finalmente en el Congreso, pues, se despierte, se despierte esa iniciativa. Porque la verdad que he visto, he visto por 16 años que llevo en este bendito país, pues, muchas veces, muchos expresidentes han pasado, han prometido, han prometido resolver el tema migratorio, pero nunca, nunca han podido hacerlo, no sé, tal vez, por no tener disposición de hacerlo, a veces, nada más, lo agarran de botín, de botín, nada más, a cambio. Hay que guardar más distancia para que se vea que somos más personas, por favor, pueden ayudar, hay que guardar un poco más de silencio para que somos más personas. Que bonito, compañeros, aquí, aquí, desde este lugar, saludos, saludos a todos los paisanos, a todos los latinos que nos lleguen a ver, a donde quiera que estén ustedes, desde diferentes nacionalidades, a todos los paisanos de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, a todos los mexicanos, a todos los latinos, en cualquier país, de cualquier país que estemos, la lucha, la intención es por una reforma migratoria. La verdad que sí es, es muy necesario este movimiento y ojalá que crezca, crezca más, más que el Black Lives Matter, porque esto es más importante, resolver la situación migratoria de millones de personas. Estamos hablando de millones de personas, de no nada más toda la comunidad latina. Y por eso, pues, como verán, es una protesta, una marcha, pues, bien pacífica, bien pacífica, que la verdad que, pues, me impresiona ver una marcha así, en donde no se compara nada con otras marchas, en donde tomamos un ejemplo con las feministas, ¿no? Que esa, pues, la verdad, pues, no todas son las que se involucran a romper vidrios, a romper edificios, pero esta marcha de los migrantes es muy, muy pacífica, es algo digno de admirar, de apreciar la intención de los niños, de los ancianos, los niños, o sea, con deseo de que sus padres también obtengan un estatus legal. Y en una marcha, pues, tal vez, del Black Lives Matter, una marcha de las feministas, pues, no se compara, no, 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 no hay una causa justa, una causa verdadera, una causa. La verdad que sí, la verdad que Mateo, Mateo, él es un niño, la verdad que me conmueve su mensaje, me dieron ganas hasta de llorar cuando lo vi, dice protección permanente, ¿no? Y su dibujo de Mateo, la verdad que me duele, me duele. Gracias, qué bonito, saluditos, compañeros, a donde quiera que se encuentren, la verdad que sí, toda la organización aquí. Y arriba al presidente Obrador, dicen, pues, sí, es una chulada de presidente que tenemos, ¿no? La verdad que sí, estamos muy satisfechos, muy agradecidos con Dios, con la vida, por el tremendo presidente que nos regala, que nos da todos los días. Gracias, es un manjar, disfrutar de las enseñanzas de nuestro presidente en las mañaneras. Y él ha pedido también, él ha convocado a todos los hispanos que participen en este lugar para que también se sumen a esta causa. Es muy necesario porque también ha estado estancado por mucho tiempo, por bastante tiempo ha estado estancada esta iniciativa. Y la verdad que, pues, si no es ahora, es cuándo, es la pregunta, ¿no? Y, pues, consideramos que si no nos reactivamos, si no movemos, si no pedimos, si no motivamos a los compañeros, a los amigos, a los familiares, si no los motivamos, si no los invitamos a que participen, a que se estén activando, pues, la verdad que no podríamos obtener nada a cambio. Y la única que desean, que piden los paisanos es, es una reforma migratoria. Todos los hispanos piden una reforma migratoria. Así es, un clima muy agradable aquí en Washington, D.C. afortunados, bendecidos estamos con la vida, con Dios, por ponernos en este bello espacio por ahora. Mayormente, pues, nos las pasamos trabajando, nos las pasamos en ocupaciones diarias, ¿no? Pero, finalmente, estamos en este lugar, finalmente, pues, vemos caras, rostros nuevos. Bonito, muy bonito estar aquí caminando junto a las personas que buscan y luchan por esa causa que es lo más digno de la vida. Que vivan tranquilamente, que vivan en paz. La verdad que es una causa muy justa, muy, muy valiosa, muy importante. Quizás hay otras causas que, la verdad, también son de importancia, pero esto es que le concierne a millones de migrantes. Sí, migajas, no. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. La verdad que, pues, sí, está un poco, está un poco largo la caravana. La cantidad de personas que pudieron, acudieron a este llamado. Han sido bastante, muchas organizaciones, en estar pidiendo, difundiendo este mensaje. Tan solo, pues, los que venimos de Nueva York, pues, venimos, pues, varios carros. Venimos aquí con ese entusiasmo, con ese deseo de estar... ¡Eso! 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 ¡Poder popular! ¡Eso! 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 Saluditos a todos los latinos, hispanos, de cualquier país en donde tú seas, si nos estás viendo, pues, este mensaje, esta protesta es para la reforma migratoria, porque lo necesitamos los hispanos, los latinos, todos los migrantes. Queremos una reforma migratoria y deseamos, deseamos que finalmente, pues, se pueda cumplir, se pueda abrir el caso, por así decirlo, de una manera muy sencilla. Somos 11 millones, la organización cosecha, como les menciono, está muy, muy bien organizados. Arriba, Guatemala, Honduras, Salvador, a todos mis hermanos latinoamericanos que también están participando en este lugar. Y arriba, Andrés Manuel López Obrador, Morena, sí, claro que sí, Morena ganará en este mes de junio, pero también aquí los hispanos, los migrantes, también ganaremos la reforma migratoria. Ahora, sí se va a poder, va a ser, tenemos las condiciones, el presidente con el deseo, la intención, pero no nada más basta con eso, los congresistas también tienen que dar el visto bueno y legislar, legislar a favor de millones de mexicanos, de millones de familias que están pidiendo ese derecho de vivir en paz, de vivir con un estatus muy justo. La verdad que son muchas personas de diferentes nacionalidades también por esta causa que es muy bendita, por esta causa que pues la verdad lo requerimos, lo necesitamos, muy hermoso, muy placentero estar. Papeles sí, promesas no, la organización cosecha, muy bien organizado, muy bien organizado, la verdad que sí que estuvieron al 100 organizando, vienen de diferentes estados, la organización cosecha y está muy bien que hayan convocado, está muy muy bonito que los paisanos se tomaron el tiempo, se tomaron el tiempo de estar aquí en este día, un día sábado, primero de mayo, en este bendito lugar. Qué bonito, a donde quiera que se encuentren, desde México, eso, Zero Washington dice que nos acompaña también. Pues allá viene, allá viene el contingente desde allá, la verdad que es una marcha que es muy digno de tomarlo como ejemplo, la verdad que aquí las personas, los hispanos, los latinos no rompen pues un vidrio, no están rompiendo el negocio ajeno, la verdad que hay que tomar este modelo de marcha, una marcha la verdad sinceramente pacífica, una marcha que hay que valorarlo, que hay que tomarlo en cuenta y que sea como un ejemplo, que sea un ejemplo para todas las marchas que se dan, especialmente en nuestros países, la verdad que hay muchas personas que no respetan lo ajeno y andan quemando, quemando, destruyendo y la verdad que aquí es muy bonito ver este tipo de marchas, miren, bueno le llaman la aguja aquí en Washington, un día bien bonito, bien hermoso, nada más que están esperando a que pues se concentren, todas las personas que se quedaron hasta allá atrás, aquí en Washington D.C., aquí muy alegres, muy felices como Chuy y Mauricio, como dice la canción, la verdad que está muy bonito estar en este lugar y además luchando por esa causa que es más que justa, Club de Migrantes Unidos por la presa de Tecuela Nayarit, apoyando la reforma migratoria desde Nayarit a Nayarit, México, que vivan todos los mexicanos también, a todos los paisanos míos, arriba Oaxaca, Veracruz, arriba Puebla, Yucatán, Chiapas, Campeche, Guerrero, Michoacán, Colima, Guadalajara, Chihuahua, Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Colima, Tlaxcala, Veracruz, la verdad que saluditos para todos ustedes, la verdad que es muy bonito estar en este precioso lugar, a todos los, dice demócratas, no engañen otra vez, pedimos la reforma migratoria, ahora pues sí, el pueblo lo tiene presente, el pueblo sabe que también los demócratas han tenido mayoría y no han aprobado la reforma migratoria en su momento cuando ellos pudieron, pero esta vez pues no hay excusa, el presidente Joe Biden lo ha prometido, también viene del partido demócrata, pero igual el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido muy amablemente también de que si pudieran ellos tomar en cuenta esa necesidad de los migrantes para que pues se pueda llevar un control, porque la verdad ha sido también un problema de la inmigración ilegal, la verdad que pues no hay un control y por el bien de la humanidad que existan protocolos en donde cuidan y respeten los derechos de todos los migrantes, la verdad que merecemos vivir en cualquier otro lugar, en cualquier otro país en donde lo decidamos, en donde estemos en paz, en donde estemos más tranquilos, en donde podamos desarrollar nuestro potencial, todos lo merecemos vivir en el lugar en donde deseamos, la verdad que pues es un derecho pues del mundo, que cualquier ser humano pueda vivir en cualquier estado, en cualquier lugar, así como los animalitos que ellos pues no tienen un estado, un país, un lugar exclusivo, también los mexicanos, también los latinos, también los inmigrantes merecen ese respeto, esa dignidad, ese lugar, ese espacio donde crecer con sus familias, donde desarrollarse, qué bonito es esto, ver el mensaje de los niños, el mensaje de muchas personas que desde sus corazones pues han escrito, se han esforzado en escribir cartelones, se han esforzado de mover conciencias. Y arriba Tifuana, México, así es compañeros, ojalá yo algún día a donde los que nos están viendo pudieran estar en este lugar, aquí en frente del Capitolio, bueno aquí es la aguja, está bien alto, fácil unos, tal vez unos, no sé, 100 metros podría decir, o más, un cálculo, se siente alegría, se siente amor, se siente paz, qué bonito que las personas, los migrantes, finalmente se una y empiecen a revolucionar con conciencias para que finalmente tome fuerza, tome un sentido la reforma migratoria y que no nada más muera en el Congreso, la verdad que muchas familias, muchos especialistas de diferentes naciones han contribuido a que esta nación pues sea una nación muy próspera, muchos migrantes, muchos migrantes han dejado lo mejor de sus potenciales, lo mejor de sus conocimientos en este lugar y por eso pues la verdad que hace falta, es muy necesario esta reforma migratoria porque de otro modo pues cientos de niños, cientos de familias seguirán viviendo bajo las sombras, bajo el acecho de inmigración, bajo la persecución, la persecución del que le llaman el ICE, el ICE pues es la agencia de inmigración que se encarga de deportar, de expulsar, de expulsar, se escucha mal pero sí es expulsar a todos los migrantes y está muy mal porque no es justo, la verdad el entusiasmo, la emoción, el deseo de estar aquí, se siente, se disfruta, la verdad que se aprecia bastante, qué bonito, qué emocionante cosecha de Lakewood, la verdad, miren, la de Lakewood, New Jersey, los compañeros de New Jersey también vinieron a este lugar, qué bonito, así es compañeros amigos, nos volvemos a conectar en breve, volvemos a transmitir para cambiar de dispositivo, conmigo,